Como una noche cualquiera Ella apareció Un rojo incandescente Su cabello soltó Sus labios que murmuraban Cada canción del show Sus ojos que me decían No pares por favor Me cautivó Me enamoró Me enloqueció Todo cambió Me cautivó Me enamoró Me enloqueció Mire, ya no puedo vivir Ay, pelirroja No te das cuenta Que mi corazón está al borde De un hilo pensando en tu amor Ay, pelirroja No te das cuenta Que mi corazón está al borde De un hilo pensando en tu amor Eres tú Todo mi amor Eres tú Todo mi amor Eres tú Todo mi amor Eres tú Me cautivó Me enamoró Me enloqueció Todo cambió Me cautivó Me enamoró Me enloqueció Mire, ya no puedo vivir Mire, ya no puedo vivir Peri, 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 peri roja Eres tú Peri, peri, peri roja Todo mi amor Peri, peri, peri roja Eres tú Peri, peri, peri roja Todo mi amor Peri, peri, peri roja Eres tú Peri, peri, peri roja Todo mi amor Peri, peri, peri roja Eres tú Peri, peri, peri roja Mire, ya no puedo vivir ¡Gracias!